El radar está encendido en los barrios, toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza El radar de los barrios, con Jesús Torrealma. El radar de los barrios, pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras de los barrios, con la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Hoy, iniciando una semana, iniciando un mes más, quisiera compartir con ustedes las siguientes palabras de una gran amiga que hoy parte de este plano. Y estas palabras son las siguientes. Tolerancia en la Venezuela que vivimos. Vivimos momentos complejos en el país, cambios y transformaciones a cada momento, y quizás sentimos que nos toman de sorpresa. La decisión de cómo tomamos esos cambios es individual y no depende de nadie. Pero pertenecemos a un colectivo y reaccionamos como él. Esto no es bueno ni malo tampoco. Pero te pregunto, ¿cómo te sientes? Si tienes rabia, dolor o tristeza, es tu derecho. No te reprimas y expresalo. Eso sí, no tienes que hacerlo como todo el mundo. Quizás es el momento para hacerlo diferente. Ni tienes que hacerle daño a nadie ni ofender a los demás con malas palabras. Es mucho lo que tenemos que aprender para tener el país que queremos. Les invito a leer la definición de tolerancia y quizás reflexionar sobre si en verdad somos tolerantes y si le queremos bajar uno a nuestra intensidad. Es bueno darla y aunque sea como ejercicio al principio y luego disfrutar de los beneficios. Estas palabras, este consejo, estas palabras con un tono en positivo hacia la compleja situación del país son palabras de Betty Moraima León de Carpio, esposa de un gran amigo dirigente social de acá, de la parroquia antímano, Ángel Eduardo Carpio. Nuestras palabras de condolencia para él, sus hijos y sus familias por esta lamentable partida de nuestra amiga Betty León. Bueno, iniciamos nuestro programa y nuestro intercambio con los invitados el día de hoy y es que bueno, regresan las lluvias, ¿no? Hemos tenido una semana de fuertes lluvias y con las lluvias vienen muchos problemas que no son que están entrando con la lluvia a nuestras comunidades, no son problemas que están en las comunidades desde hace mucho tiempo y hay habitantes, hay líderes comunitarios, hay personas que vienen ejerciendo su derecho a la protesta, vienen ejerciendo contraloría social y haciendo las denuncias pertinentes a esto desde hace mucho tiempo. Lamentablemente no son escuchadas. Es el caso de las lluvias, es el caso del tema de salud, es el caso de muchas problemáticas que se vienen presentando, pero lamentablemente el gobierno nacional no ha prestado atención a las mismas. Hace algunas semanas conversábamos con Ingrid León, habitante de Cuba, Estado Miranda, quien nos reseñaba la lamentable situación de, primero de desinformación que hay con respecto al tema de salud allá en Cuba, pero aparte del tema de salud también se vienen presentando muchas otras situaciones. Prometimos hacer seguimiento a esta situación y es por eso que tenemos en línea nuevamente a Ingrid León. Ingrid, bienvenida nuevamente al radar de los barrios, cuéntanos con respecto al tema salud, cómo se encuentra específicamente Cuba, pero sabemos y tenemos información del Estado Miranda en general. Pero cuéntanos cómo se encuentra en este momento y qué respuestas han recibido desde la última vez que conversamos contigo. Buenos días, Elisa, gracias por esta nueva oportunidad. Mira, no ha cambiado en nada lo que hablamos en días anteriores. Aquí seguimos con la emergencia, donde no hemos obtenido respuesta ni del gobierno municipal ni del gobierno nacional. Aquí en la población no se consigue ni una caja de atamer en la farmacia. La única clínica que tenemos está colapsada. El hospital no tiene nada de insumo, por lo tanto, este virus que nos ha atacado fuertemente a la población no hallamos cómo solventarlo. Porque muchos casos han tenido que ser trasladados a Caracas, pero resulta que yo viví en carne propia la semana pasada. Irme a una clínica en Caracas y que cuando tú llegues te digan, señora, le vamos a recibir al paciente, pero no tenemos analgésico. O sea, que la situación es tan igual en un centro de salud público como un privado. A todas estas, es la impotencia que uno siente por la indolencia que han demostrado los gobiernos. Fíjate tú que aquí en Cuba nosotros estamos esperando la fumigación, que la alcaldía se pronuncie hacer un operativo de fumigación, y eso nosotros no lo hemos recibido. ¿Por qué? Porque se han dirigido a la alcaldía y han dicho que no tienen. No tienen para las cuestiones de salud, para las necesidades del pueblo, pero sí tienen para hacer fiestas a cada momento privadas, personas trabajadoras, porque lo digo con propiedad, que ahorita algún familiar de ellos o el perro del gato cumplean y enseguida hacen tremendas celebraciones. Y el pueblo que se muera tanto de hambre como por la falta de salud, porque aquí también nos estamos muriendo de hambre con la escasez. Claro. Ingrid, tu situación personal, sabíamos que estaba complicada también con un tema de salud. ¿Cómo sigues? Mira, yo estoy bastante recuperada, gracias a Dios. Aquí el único que se le ha visto, que nos ha prestado colaboración, te digo, en lo poco que pueden ellos hacer, ha sido la gobernación de Miranda, que es la que se ha abocado a fumigar en los sectores, porque aquí hay sectores donde tenemos 500 y pico de casos. Aquí en Cuba yo creo que los casos ascienden a más de mil y pico. De los Valles del Tú y la zona más afectada ha sido Cuba. Tú vienes ahorita a un centro de salud aquí y está colapsado, porque ahorita acabo de hacer un recorrido y están colapsados. Los cubículos en las clínicas, en el hospital, que acabo de pasar por allí, y no hay atención, no hay atención. De hecho, están remodelando la emergencia hace meses, el hospital, y eso todavía no lo termina. Por lo tanto, no hay una atención adecuada para nada. Sobre las lluvias, aquí nosotros no nos ha llegado todavía, como se dice. Sí ha llovido, pero no nos ha tocado las emergencias como tal que nos han tocado en años anteriores. Pero si te digo, no estamos preparados para solventar y hacerle frente a una magnitud que ojalá que cuando llueva, porque aquí hay un sector, que es el sector Cujicito, que por ahí pasa una quebrada y se le ha pedido a la alcaldía para que le haga limpieza esa quebrada y todavía estamos esperando. Ahí cuando llueve hay casas que son afectadas y aquí a esto se le ha hecho caso o mixto. Y este es un sector que está en el casco central de la localidad. Así es. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias. Y por supuesto vamos a llamarte nuevamente en la próxima semana, en los próximos días, para seguir contrastando la información oficial con la información que nos tienes tú desde allá, desde Cuba. Muchísimas gracias, Ingrid León. Y de inmediato vamos a conversar con Héctor Vizcaya, quien es habitante de la parroquia Sucre, popularmente conocida como Katia. Muy buenos días, Héctor. Bienvenido una vez más al radar de los barrios. En los últimos programas hemos conversado contigo a propósito del tema de la arbitrariedad, la arbitrariedad, bueno, propiciada ya en Katia por parte de autoridades de la alcaldía del municipio Libertador de Caracas. Las irregularidades a las que han sido sometidos trabajadores, propietarios, encargados de algunos negocios, pero también los vecinos que aún teniendo problemas de vivienda no han sido tomados en cuenta para estos complejos residenciales de la Transmisión Vivienda Venezuela, que presuntamente van a estar allí en ese sector, y para eso fueron desalojados los galpones. Pero en esta oportunidad, Héctor, aparte de recordar ese lamentable incidente, quisiéramos preguntarte, bueno, a propósito del tema de las lluvias, tú eres una persona muy conectada con estos problemas sociales de tu comunidad y queremos saber, ¿está Katia preparada para esta nueva temporada de lluvia que, bueno, que ya llegó acá a Caracas? ¿Aló? Creo que se cayó la llamada con Héctor Vizcaya. Sin embargo, bueno, nos gustaría retomar esta comunicación con el amigo Héctor a propósito de este tema, porque sí, en Caracas ya tuvimos fuertes lluvias este fin de semana y, lamentablemente, hay parroquias que no están preparadas para recibirlo. No hemos visto brigadas, cuadrillas de la Corporación de Servicios Municipales. ¡Buenos días! Allá tenemos en línea, Héctor. Buen día, Héctor. No sé si escuchaste la pregunta a propósito de la nueva temporada de lluvia. Ya estás echando Caracas. Sin embargo, nuestra pregunta es, ¿está Katia preparada para recibir esta temporada de lluvia? ¿Han estado las cuadrillas de las corporaciones de servicio, bien sea de Distrito Capital o del Municipio Libertador, atendiendo lo que son las alcantarillas, la limpieza de quebradas, prevención, pues, para la temporada de lluvia? No, mira, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. No, Katia no está preparada para la lluvia, para la temporada de lluvia. Ayer cayó un palo de aguas, aquí por tres horas. Y en la piscina que hizo el alcalde Jorge Rodríguez, en una remodelación al lado del periférico de Katia, hace como tres años, para una visita que hizo el presidente Chávez, que, bueno, siempre está inundada aguas negras al lado del hospital. Y en todos los sectores, todo es una laguna, alcantarillas tapadas, tapadas, también las obras inconclusas, pues se vuelven a un pantano. Y bueno, ellos continúan con su arbitrariedad en vez de ocuparse de los problemas de la comunidad. Es decir, que la alcaldía, o en este caso el alcalde Jorge Rodríguez, no desconoce la situación de Katia, porque tenemos entendido que han estado visitándolos últimamente, bien sea para, bueno, para estas arbitrariedades que se han venido cometiendo, o para restaurar esta piscina que de modo sarcástico nos dice que dejaron allí frente al hospital periférico. Sí, ellos lo saben. Todos ellos conocen todo lo que está pasando aquí. Lo que pasa es que no sé si ellos no quieren caer a mentira a nosotros o ellos se caen a mentira. Porque Jorge Rodríguez dice que este es el nuevo municipio que hay en Caracas. Que aquí hay seguridad, que los servicios públicos funcionan. Bueno, que eso es mentira, de que aquí en Katia hay una laguna, que fuéramos anfibios. Bueno, lo que pasa es que tú también tienes que saber que él no hace vida aquí en Caracas, él hace vida para otro municipio de recreación. Confío, Héctor, tu llamado o la expectativa, la preocupación que tiene el vecino de Katia a propósito de este tema, porque es grave también no solo el tema de las lluvias y que no ha habido un mantenimiento adecuado en las alcantarillas, en las quebradas, sino también el tema de la insalubridad justo al lado de un ente de salud, como lo es el periférico de Katia. No, y también al lado del liceo, de escuelas, que ahorita también va a empezar en la temporada educativa. Esto otro nuevo año y no ha habido mejoras. Entonces yo también le hago un llamado a los entes gubernamentales, Distrito Capital, Municipio Libertador, y también a la alcaldía mayor, que se aboquen y que trabajen juntos, porque todo tiene que ser en beneficio de la comunidad. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Héctor Vizcaya, quien nos ha dado su reporte, su expectativa a propósito de esta temporada de lluvia. Katia, entonces, está preparada. Ya nos acabas de decir que para poder separar algunas cosas o preparar o maquillar la parroquia a una visita que hizo hace tres años el presidente fallecido, Hugo Chávez. Bueno, maquillaron, arreglaron, pero resulta que dañaron y ahí dejaron justamente una piscina, como dice Héctor, una piscina de aguas negras junto al periférico de Katia, perdón, y a instituciones educativas. Ahorita estamos en vacaciones, pero cómo irán a encontrar esas instituciones y los chicos cuando lleguen al inicio de actividades educativas, ¿no? El llamado es nuevamente, entonces, a la alcaldía del municipio Libertador, también a la Corporación de Servicios de Distrito Capital, y como lo acaba de decir Héctor, ¿por qué no a la Alcaldía Metropolitana de Caracas a que unan esfuerzo, a que trabajen mancomunadamente y, por supuesto, de la mano con la comunidad? Que está dispuesta, porque fíjense que desde las bases se ha logrado un trabajo mancomunado. El mismo Héctor Vizcaya ha trabajado con el Comité de Tierra, con los voceros del Consejo Comunal, a propósito del tema de las arbitrariedades cometidas por la Alcaldía de Libertadores. Y en las bases, y el ciudadano del barrio, que si el ciudadano de la urbanización de algún consejo comunal puede trabajar mancomunadamente y ponerse de acuerdo para propiciar el bien de esta comunidad, ¿por qué no pueden hacerlo nuestras autoridades municipales, estadales, y por qué no el gobierno nacional? Justamente para darle salida de vida al venezolano, en este caso, bueno, al habitante de Katia, que en este momento, bueno, manifiesta preocupación justamente porque esta situación no ha sido atendida de manera preventiva, porque evidentemente al presentarse las lluvias y al desbordarse alguna quebrada o al haber algún colapso por justamente la falta de mantenimiento, allí va a estar atendida, pero por qué atenderla en el momento de la emergencia y no hacer un trabajo de forma preventiva. Este es el llamado a las autoridades de la alcaldía del municipio Libertador, de Distrito Catia y también de la alcaldía metropolitana. El llamado de un ciudadano de Katia a sus autoridades a que atienda justamente esta problemática. Nosotros vamos a una primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la expectativa de los ciudadanos, de los habitantes del barrio, a propósito del tema de las lluvias. Ya regresamos. Usted escucha el radar de los barrios por RCR 750 AM.